Si bueno, que nuevo video Amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal El dia de hoy lo que estamos aquí en el restaurante Yokozuna, el cual es un restaurante japonés Que está aquí en una plaza 4 ríos Aquí en Cuyacán Ahorita venimos Fernanda y yo, que es mi esposa Como ya se lo mencioné en un video anterior Venimos a comer aquí, venimos a conocerlos Ahorita les voy a dejar unas tomas del lugar Para que puedan apreciar y ahorita vamos a pasar Para que lo vean Amigos, pues aquí nos encontramos en la espera De pasar aquí en esta Esta tableta Vete su nombre, vete su teléfono, el número de personas Y ya se registra Y aquí dice el tiempo de espera aproximado Aquí se encuentra Fernanda Que ahorita va a venir su mamá para acá Y ahorita vamos a pasar aquí Ya nos dijeron que podemos pasar Nada más que estaba grabando esto Entonces Ahorita les grabo aquí adentro Como pueden ver, miren Tiene unas vistas bien chiles para allá Es una plaza 4 ríos Que es nueva También nos inaugura Bueno, se va a inaugurar el 6 de diciembre Entonces ahorita siguen haciéndole cosas Y vamos a proceder a pasar Para que lo conozcan Ven amigos, el lugar como pueden ver Es como si tuvieras en Japón Aquí vienen todos para Colombia Voy por el tripié Porque lo olvidé en el carro Entonces ahorita me encuentro para allá Camino para allá Que el El estacionamiento está a nivel de la De la calle O sea Y aquí estamos a nivel de arriba Entonces yo creo que voy a bajar Por las escaleras Aquí está la vida En la plaza Voy a bajar por aquí Por las escaleras Y ahorita les grabo Voy a que esté adentro otra vez Porque Porque se me olvidó El El tripié Como les digo No me acuerdo de dónde Deje el carro Vamos a buscarlo por aquí Y aquí está el estacionamiento Como les comento Mira, está abajo Pero el carro No me acuerdo de dónde Deje Acá está Bien, ahí está Entonces ahorita vamos a A agarrar el tripié Mira amigos Allá tienen dos letreros La Celica Uno de la Después de la Coca-Cola Te sientes amor Porque te traje a Japón ¿Una orden de guiasas? Sí Ahí están buenos palillos Ok, gracias ¿Están poniéndose a comer con palillos? Sí Se ve bien rápido Tendrán una noche Está poniéndose a comer con palillos Ahora vamos a probar esto Porque Vamos a usar palillos Pero de todas maneras Lo agarraste Sí Qué roma Qué roma Qué roma Yo me la uso ¿Qué roma? Ok Voy a probarla Ah, mediano. ¿Sería seo o sería mixto? Mixto, por favor. Un ojichi mixto, un poco picante. ¿Y mixto? Sí. Suki. Es un sushi spicy. ¿Qué es lo más bueno que el de México? ¿El de México? A ver, la nieve esa. ¿De qué es el taro? Voy a pruébalo. ¿La buena? Buena. Primero van a dar a ellos. No me gustan. No me gustan. Espera. ¿Está buena o no? No sé. Aposolé. Aposolé. Era normal. Pero no se está bueno. No, la verdad es que está muy bueno. Está mucho bueno diferente. Aquí mismo en los baños para conocernos. Me imagino que esta es de mujeres. Y me imagino que esta es de hombres. Me imagino que esta es de hombres. Tiene luz automática. Se cierra. Ya cerró. Ya cerró. Y pues este es el baño de aquí. Es pequeño, es a gusto. Puede medir como un metro uno veinte. Y pues este es el baño. Aquí se los traje para que lo conocieran. Aquí tienen unos cuadros. Se lo grabamos por fuera. Aquí está el baño. Creo que dice que son los baños de ahí. Está chinchino. Amigos, pues aquí ya venimos saliendo de lo que viene siendo el ramen. del Yokozuna. Ya venimos saliendo. Entonces, la verdad estuvo muy bueno. Bueno, hay música acá arriba. Estuvo muy rico. Y espero les haya gustado este video. Y espero lo compartan. No olviden suscribirse. Dejarle like a la campanita. Este es el ramen. Y espero les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.